Fundamentalmente vamos a realizar una movilización en la ciudad de La Playa mañana, vamos a estar en la gobernación, vamos a llevar nuestros reclamos al gobernador Scioli. El reclamo fundamentalmente también tiene que ver con lo que ya venimos exponiendo durante todos estos años, de acuerdo con lo que es el conflicto docente, que nosotros no notamos ninguna solución, o sea, no hay solución concreta, y bueno, tenemos una, digamos, lo que pedimos es el blanqueo salarial, el pago a los compañeros en tiempo y forma, porque venimos viendo que obviamente los compañeros siguen cobrando mal o les siguen descontando de sus saberes, y bueno, pretendemos que los compañeros cobren en tiempo y forma. También, obviamente, seguimos con los 9.000 pesos de básico, que es lo que nosotros venimos dando vuelta con todo esto, y reapertura de paritarias para poder realizar justamente estos reclamos, porque no hubo paritarias, sino solamente mesas técnicas, y bueno, también vamos a hablar sobre IOMA, sobre el cobro de los indebidos por parte de los prestadores, y bueno, esto es el reclamo, digamos, que tenemos de nuestro gremio, y bueno, los compañeros que se puedan sumar, es el 14... Miércoles 14. Miércoles 14 es movilización, y el 15 y 16 es el paro justamente para, bueno, seguir con las medidas de fuerza, porque obviamente en una movilización no vamos a lograr absolutamente nada, seguramente es el día 14, por eso seguimos con nuestra medida de fuerza, que la tenemos probada. Jueves y viernes sería. Jueves y viernes, y tenemos nuestra medida de fuerza la más contundente, que es el paro, y bueno, mañana en la movilización veremos qué respuesta vamos a obtener, si es que obtenemos alguna. O sea que UDOGVA entonces para absolutamente su actividad, tanto jueves como viernes, ¿no? Exactamente. ¿Tenés ideas? ¿Sí? ¿Algunos otros docentes adherían? No, 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 por lo que nosotros, digamos, esto nosotros lo tenemos planificado desde el 1 de octubre, o sea que por ahora no tenemos adhesión de ningún otro gremio, o sea, somos solamente nosotros. Bueno, y otras cosas, lo que quería decir y hablar, que bueno, tenemos muchas escuelas del conurbano bonaerense, que bueno, que están sufriendo el tema de violencia, muchos compañeros, otra también de las, digamos, los puntos que vamos a tratar en estas medidas de fuerza, también es la violencia en las escuelas, o sea, planteemos un no a la violencia, y también las elecciones que nosotros queremos que se voten. Ah, eso estaba queriendo ver, sí, 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 queremos, y lo que queremos es votar, los docentes queremos que se realice la, digamos, la elección de los tribunales de clasificación, que ya caducó los mandatos, digamos, que deberían ahora renovarse, caducó en el 2012, con lo cual ya llevan bastante tiempo trabajando en forma irregular, y bueno, siguen percibiendo sus saberes, estas personas que están enfrente, digamos, de los, digamos, de sus trabajos, y bueno, lo que pretendemos es que también estas personas puedan, digamos, lo que se pueda es renovar en nuestro tribunal de clasificación, y bueno, lo que queremos es que se vote, nosotros queremos, los docentes queremos votar a nuestras, a las personas que nos clasifican, ¿sí? Así que bueno. ¡Gracias!